El Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, invita al Seminario sobre la Ética en la Psicología Social que será dictado por el Dr. Fernando Fabris los días 27 y 28 de febrero, y está destinado a estudiantes que comiencen a cursar el cuarto año de la carrera, como así también al público en general. La inscripción, que tiene un costo de 400 pesos, está abierta en la sede de la institución en horario de 18 a 21 horas, y los interesados pueden recabar mayor información llamando al número que figura en la pantalla. Cabe destacar que para los alumnos avanzados de la casa la capacitación es gratuita. En la oportunidad, el Dr. Fernando Fabris expondrá las diferentes teorías que sustentan a la formación de operadores en psicología social y el comportamiento ético que conlleva a las diferentes prácticas psicosociales. De esta manera, la institución comienza a transitar un año de celebraciones en conmemoración a los 50 años al servicio de la educación superior.